Bienvenidos al mejor noticiario de CSGO Antes de empezar con las noticias tengo una gran sorpresa para vosotros Y es que estoy sorteando un juego cualquiera Tenéis la información en la descripción, simplemente pinchad en este enlace Es muy fácil, elegid el juego que queréis y seguid los pasos Es una colaboración con Instant Gaming Así que chicos y chicas, quedan 3 días No perdéis vuestra oportunidad de conseguir el juego que queréis Ahora sí que sí, primera noticia del día de hoy Es la gran actualización que ha metido Valve en CSGO Ha puesto muchísimas cosas bastante interesantes De hecho pienso que es la mejor actualización en mucho, mucho tiempo Vamos a leerla detenidamente Lo primero que dice, que llama la atención, vale, os lo voy a resumir Es que cuando juguemos con unos compañeros que tengan un trans factor inferior al nuestro Nos va a aparecer un mensaje antes de empezar la partida Por lo tanto esto es una grandísima noticia Por si jugamos con alguien que como digo nos afecte nuestra experiencia del juego Ahora vamos al gameplay chicos y chicas Si es que han incluido unos cambios en el sonido Que realmente no han beneficiado nada al juego Ya que mucha gente se está quejando de que oye como eco Por lo tanto tendrá que fixear esto Valve Así que por lo tanto veremos cuánto tarda en hacerlo Pero lo que sí ha funcionado realmente es el nuevo cambio de la hitbox Y es que ahora cuando golpeas el cuello va a contar como un headshot Antes eso no era así Es un cambio que la comunidad lo ha recibido bastante bien Como digo ya me diréis si lo notáis dentro del juego Ahora vamos a los mapas Nuke, la zona de ventilación ya no conecta nunca más directamente con la zona de B Han hecho exactamente lo que había en el mapa 2 para 2 Lo que hace es conectar con la zona de Secret Así que por lo tanto tocará jugarlo Y me decís vosotros si es una buena actualización o no Ya veremos Por último en Overpass El sonido ese tan molesto que teníamos en el mapa Ha desaparecido Se ha visto bastante reducido Lo pude probar yo ayer y va bastante bien Así que por lo tanto chicos y chicas Es una gran actualización Vale está haciendo las cosas bien Lo único que tiene que fixear el sonido Siguiente noticia del día de hoy Supuestamente viene la salvación de las apuestas de CSGO Ya que Opeskin ha firmado un acuerdo con VGO En qué consiste esta salvación os explico Lo que ha hecho esta empresa es clonar las skins de CSGO Vale De hecho os voy a enseñar ahora mismo en pantalla como se ven estas skins de CSGO Estas skins únicamente sirven para apostar Vale no sirven para nada más No vais a poder jugar en game con ellas Por lo tanto olvidaros de eso Solo valen para apostar Os voy a poner un ejemplo Imaginaros que nosotros vamos a Opeskin y cogemos 50 dólares en skin VGO Skin falsas Vale Vamos a una página Apostamos con ellas Y conseguimos 300 dólares en skins de este tipo Las retiramos y lo que tendríamos que hacer es volver a Opeskin Y venderlas ahí Para ya sí que sí conseguir el dinero Con el que podríamos comprar skins reales Skins que podríamos utilizar in game Esta es la gran noticia que ha hecho Bueno que Opeskin estaba anunciando Así que veremos si funciona realmente Yo estaré muy atento Os informaré en el canal como sabéis Pero supuestamente van a volver las apuestas de CSGO Y ahora vamos con la noticia graciosa del día de hoy Y es que un jugador se ha comido sus palabras O más bien se ha comido su cigarro Y es que el rey jugador de Face Dijo lo siguiente Si Astralis no gana 3-0 en la final de la SL Pro League Me comeré un cigarro Como sabéis Con ese spray de Nap que fue épico Bueno Liquid consiguió un mapa Perdieron 3-1 Pero consiguió al menos que el rey se comiera Ese cigarro Y lo vais a ver a continuación Y ahora vamos con las noticias de aspecto competitivo Y es que Stroud ha vuelto a jugar competitivo Lo ha hecho de forma un poco profesional Vamos a decirlo de la siguiente manera Ya que están jugando en ESEA Están jugando una ladder Pero ha dejado una jugada increíble El equipo se llama Old Guys Club Y de hecho hay jugadores de renombre Como Nothing Como Son Jugadores que como digo Han participado en Majors Que son auténticas legendas Así que veremos hasta donde llega este equipo Stroud ha dicho básicamente Que va a jugar dentro de ESEA Que no va a jugar a nivel profesional A nivel como estaba antes Tierra 1 evidentemente Pero bueno Es un paso para la gente Que le quiera ver jugar competitivamente Y de hecho os voy a dejar la jugada Que hizo en ESE partido Y seguimos con las noticias de aspecto competitivo Van a ser rápidas En este caso Guisorro Jugador argentino Ha anunciado que deja la Coscuarmi Ha dicho que ha recibido Una oferta por otro equipo Por lo tanto Veremos en que equipo acaba Pero Guisorro La verdad es que ha hecho un excelente trabajo En la Coscuarmi No le debéis Bardear Como decir los argentinos Así que le deseo toda la suerte En el mundo Ya que ha hecho muchísimo Por ese equipo Carrigan Jugador de Face Ha dicho Que ojalá dentro de poco Van a revelar Que es lo que ha pasado Con Olofmeister Como sabéis Sid El jugador que estaba en EIP Hace poco Ha fichado por Face De momento Mientras Olofmeister Como digo Está retirado Por problemas personales Veremos Si pueden anunciar Que es lo que ha pasado Dentro de poco La verdad es que todo el mundo Espera la vuelta De Olofmeister Porque es un jugador Increíble Y ojalá Vuelva a llevar a Face Que aunque haya ganado Un torneo La paliza que le metió A Stralin No lo ha debido sentar Muy muy bien Por último Chicos y chicas El siguiente eventazo Que mucha gente Me lo está preguntando Es la Star Series Season 5 En este caso Van a participar Bastantes equipos buenos Tenemos a Gambit Tenemos a Liquid Navi Nip SK Vitus Pro North Mouse Son equipos Bastante buenos Así que lo veremos La semana que viene Ya me diréis En los comentarios Si queréis que haga Un vídeo recopilando Las mejores jugadas De ese evento Hasta aquí El noticiario De esta semana Espero que os haya gustado Decirme chicos y chicas Cuál ha sido Vuestra noticia favorita Debatid en los comentarios Sobre estas noticias Y sobre todo Pienso yo Que podría Voy a hacer la siguiente pregunta ¿Creéis que el sistema VGO Va a salvar las páginas De apuestas En cuanto a Bueno A esas apuestas De Counter-Strike O pensáis Que ya se han acabado Y ojalá se hayan muerto Como digo Me lo decís en los comentarios Así que chicos y chicas Mil gracias por haber visto Este vídeo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!